Mi ruta llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirá las naciones, grandes cosas a eso el Señor. Mi ruta llenará de risa, mis labios de alabanza, grandes cosas a eso, me goza, me goza, me goza, me goza, pues ahí es barro, mi ruta llenará de risa, me goza, 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 pues ahí es barro, mi ruta llenará de risa, donde están los libres que pueden dar vueltas para el rey. ¡Canto vueltas a Cristo! ¡Canto vueltas a Cristo! ¡Canto vives! ¡El Rey de la Iglesia se envidió nosotros! 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 El Señor es mi rey, mi voz. El Señor es mi rey, mi rey. Y no tenía sedica, el gloria de los ojos. Él tenía sus brazos, y él se pierde en sus brazos. El Señor es mi rey, mi rey.